Hola, soy Jorge Barrachina, soy ingeniero de sistemas y os voy a contar un poco cómo veo el panorama frontend y responder un poco a esta pregunta. Si te estás planteando aprender Javascript, ¿por dónde tienes que empezar? A ver, pueden ser varias razones. Puedes querer aprender Javascript porque a lo mejor quieres cambiar de sector, te dedicas a otra cosa, pero estás viendo que hay una demanda de muchos profesionales y una de las cosas que más ves en las ofertas de empleo es que piden Javascript. Entonces, otra opción, otra posible opción es que digas, oye, bueno, llevo haciendo cosas en la web, pero realmente no me siento demasiado cómodo a la hora de hacer cosas en Javascript porque me encuentro con muchos problemas, ¿vale? O bien, directamente, me apetece aprender un lenguaje de programación, no he programado nunca y como veo que se habla mucho de Javascript, pues me apetece aprender, ¿vale? Evidentemente, si quieres aprender Javascript, entiendo que lo quieres hacer porque tienes un contexto de hacer cosas en la web, ¿vale? Quiero recordaros que las tres W significan World Wide Web, ¿vale? Y la primera W es importante, es en el mundo, ¿vale? O sea, y que sea accesible mundialmente, ¿vale? Toda web siempre al final se basa en tres tecnologías, ¿vale? Que es HTML5, que es la parte que da la estructura al contenido que queremos poner en la web, ¿vale? Javascript, que sería la parte de interacción y reacción y que hace un poco de pegamento entre HTML5 y la tercera parte, que es CSS, que está más, o fue diseñada más en la capa de presentación, es decir, ya que tengo el contenido, donde lo sitúo, donde lo coloco, cómo lo estilo y muchas cosas más, ¿vale? Entonces, si es el caso en el que queréis cambiar de profesión y queréis poneros en la profesión de lo que sería ser un frontend, ¿vale? Os voy a hacer un breve resumen de lo que es a día de hoy ser frontend, ¿vale? Qué cosas están ahí en el candelero, ¿vale? Una de las cosas, muchas de estas son polémicas, ¿vale? También y evidentemente cada uno tiene su opinión, pero una de las cosas que más se habla es frameworks, ¿vale? Muchas veces, cada vez que buscáis algo de Javascript, de repente os encontráis cosas como React o Angular o Vue o cualquier otro framework, ¿vale? A ver, entonces, ¿tengo que aprender un framework? Si estás empezando de cero, yo no te lo recomiendo, ¿por qué? Un framework, por si no sabes lo que es, es básicamente una capa de abstracción sobre un lenguaje, ¿vale? Es decir, en vez de tener que hacerlo tú todo directamente con el lenguaje, hay gente que ya ha hecho cierto código para facilitarte la vida, ¿vale? Entonces, un framework generalmente está pensado para resolver unos casos de uso, ¿vale? ¿Qué problema hay a día de hoy con los frameworks? Pues que depende de qué tipo de problemas tengas que resolver, ¿vale? Pues un framework puede adaptarse o no bien a tu problema, ¿vale? Otro problema que hay es que empiezan a ser demasiado generalistas, es decir, quieren cubrir un escenario muy amplio de problemas, ¿vale? Y como consecuencia de eso, también de alguna manera te condicionan al resto de la parte que es una web, que no es solo la parte de cliente, del navegador, es también la parte de back, ¿vale? Y el cómo fluye toda la información. Entonces, si estás empezando, creo que es un error que empieces por un framework porque ya estás empezando una capa por encima, ¿vale? Y al final lo que sí que es importante es que cualquier capa que tengas por encima al final acaba en lo que va a procesar un navegador, ¿vale? Si no entiendes cómo funciona un navegador, el problema que hay es que cuanto más te alejes del navegador, menos control tienes sobre lo que quieres hacer, ¿vale? Y en estos casos de frameworks que empiezan a cubrir mucho y te alejan cada vez más de lo que es el Javascript que se va a ejecutar en el navegador, vas a perder control y vas a, en el sentido de que no vas a poder hacer exactamente todo lo que quieras si el framework no te lo permite. Por eso es muy importante que un framework no es que haya que decir no lo utilices, pero ten en cuenta que cuando eliges un framework tienes que conocerlo muy bien para saber si resuelve exactamente tu escenario y si te sientes cómodo, ¿vale? Bueno, también muchos de los frameworks surgen porque hay gente que ha programado o bien en backend o bien en otros sitios pero tiene, digamos, conocimiento de otros lenguajes de programación y los frameworks también van muy influenciados por los desarrolladores que lo hacen, es decir, por los conceptos que tienen y cómo entienden. Y este es un problema con Javascript que muchas veces es un lenguaje de programación que está mal entendido en el sentido de que la gente espera que se comporte de una manera y realmente no investiga el porqué funciona de esa manera, ¿vale? O sea que es importante también y ya os comentaré, pero es muy importante que Javascript tiene un estándar, ¿vale? Y eso es una garantía de que todo lo que vaya a incluirse en el lenguaje se formalice, ¿vale? Y se formalice de tal manera que todos los navegadores tengan que cumplir ese estándar, ¿vale? Eso en otros lenguajes de programación no ocurre. No todo lenguaje de programación está estandarizado, ¿vale? Sí que puede haber grupos de los propios creadores de los lenguajes o las compañías que haya por detrás, sí que pueden hacer guías de buenas prácticas CTC, ¿vale? Pero no están tan formalizados como pueda ser un estándar. Además, una de las peculiaridades que tiene el estándar de Javascript es que intenta ser compatible hacia atrás, es decir, que nada de lo que incorpore en futuras versiones del lenguaje puede romper lo que ya había en versiones anteriores, ¿vale? Y esto nos da una cierta seguridad a la hora de poder mantener todo lo que teníamos hecho antes sin que se rompa. Otra de las cosas que vais a, si investigáis o si ya estáis investigando un poco sobre el tema de front, es lo que llaman la fatiga de Javascript, ¿vale? Porque hemos llegado a un punto en que hay tantas librerías, hay tantos frameworks, hay tanto desarrollo que muchas veces la gente cuando quiere empezar dice, pero ¿por dónde empiezo? Si me están diciendo que tengo que saber esto, tengo que saber lo otro, tengo que saber un montón de cosas, ¿vale? Pues no os preocupéis, no tengáis prisa por aprender las cosas. Es importante que primero os centréis en lo que va a interpretar un navegador, que son HTML5, CSS y Javascript, y una vez que entendáis eso bien, podéis ir poco a poco cogiendo un poco más de conocimiento sobre las distintas áreas. Ahora, os digo, también hay mucha polémica cuando se habla de frontend porque muchas veces se habla o de maquetador o de diseñador o de programador, ¿vale? Y siempre está en la eterna disputa de, pues un maquetador no tiene por qué saber Javascript, ¿vale? O un programador no tiene por qué saber nada de CSS, ¿vale? Esto es una opinión personal mía, yo creo que al final si quieres ser bueno en tu área, en frontend, deberías al menos saber el funcionamiento de un navegador y saber conocimientos más o menos básicos de las tres cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso luego cuando trabajes en un equipo con más gente y aunque esté más especializado cada una de las personas del equipo, la comunicación entre vosotros va a ser mucho mejor porque tenéis un solapamiento de conocimiento y cuando vayáis a pedir o os vayan a pedir cosas, vais a más o menos entender bastante más rápido lo que supone o lo que no supone, ¿vale? Y podéis ahorrar mucho tiempo. Y por último, quería comentaros lo del tema de las ofertas de empleo. Bueno, evidentemente, si cambiáis de sector porque veis que hay más demanda de programadores de Javascript, etc., ¿vale? Pues vais a buscar muchas ofertas, o sea, vais a ver muchas ofertas de empleo. ¿Qué problema tenéis con las ofertas de empleo? Que muchas veces la gente que redacta esas ofertas no es la gente con la que directamente vais a trabajar. Entonces, muchas veces veréis que las ofertas de empleo os piden tropecientas mil cosas, os piden Javascript, CSS, frameworks, frameworks de CSS también, un montón de historias, ¿vale? Que no os eche para atrás el aplicar a una oferta de empleo por ese tipo de cosas, ¿vale? Si tenéis una buena base, en principio, luego aprender un framework o aprender cómo funciona específicamente una herramienta es muy poco tiempo, ¿vale? Pero el problema puede venir al contrario, que sí que sepas, hayas empezado por un framework, ¿vale? Y cuando realmente tengas problemas que resolver, ya que dependan de Javascript, te va a costar mucho más, ¿vale? Porque no tienes esa base de lo que al final es lo que se va a ejecutar en un navegador. Bueno, pues con todo este rollo que he contado, he hecho una lista un poco de lo que considero que alguien que se sienta cómoda o que se sienta capaz en todo momento de hacer cualquier cosa con Javascript debería saber, ¿vale? Los puntos están ordenados por prioridad, ¿vale? Y realmente, si leéis estos puntos y sois capaces de explicar cada una de estas partes sin ningún tipo de problemas a otra persona que no lo sepa, ya sabéis Javascript, ¿vale? Y a lo mejor el curso que os voy a proponer de Open Webinars no os hace falta. Si detectáis que en algunas de estas cosas os hacéis un lío a la hora de explicarlo o realmente os surgen dudas, ¿vale? Puede que el curso que voy a impartir en Open Webinars os pueda ayudar, ¿vale? Porque está muy centrado precisamente en eso, en establecer una base sólida de lo que es Javascript, ponerla en su contexto, en el contexto generalmente del navegador, ¿vale? Entender cómo funciona un navegador porque al final el navegador tiene que lidiar no solo con Javascript, tiene que lidiar también con CSS y tiene que lidiar con el marcado, ¿vale? Y hay un montón de cosas, tiene que lidiar con los recursos del dispositivo donde se está viendo esa web, ¿vale? Y no todos los dispositivos tienen los mismos recursos, ni la misma CPU, ni la misma memoria, ni la misma cantidad de energía que pueda dar al dispositivo el ser más potente en un aspecto u otro, ¿vale? Entonces, yo os digo, echarle un vistazo si queréis a esta lista, si veis que realmente, tanto si empezáis de cero, estupendo porque no vais a tener ningún prejuicio en cuanto a otro lenguaje y a cómo funciona un lenguaje de programación y lo vais a poder entender mucho más rápido, pero también si llevas cierto tiempo haciendo web y no te sientes excesivamente cómodo a la hora de tener que hacer cosas en Javascript y al final vas simplemente buscando en Stack Overflow y copiando y pegando, pues puede ser un buen momento para que aprendas las bases de Javascript y a partir de ahí te sientas mucho más cómodo a la hora de programar en Javascript, ¿vale? Pues con esto, nada, espero que veros en el curso si os interesa y, bueno, ya veremos todo esto a fondo y espero que os guste. Venga, un saludo.